mis seguidores de este su canal criptón y bienvenidos a una nueva entrega hoy quiero profundizar un poco más a la solicitud de algunas personas que me han pedido que profundice un poco sobre el libro de órdenes o el order book y la técnica del price action para mí esta es quizás la técnica que me permitió cambiar diametralmente mis resultados en el trading está orientada para poder entender mejor cómo se crean estas velas japonesas yo he visto muchos canales donde se explica cómo seguirlas cómo trazar líneas cómo proyectar pero después de cinco años de estar revisando vídeos tutoriales consejos de hotos etcétera etcétera un día me vino una pregunta y es cómo se crea la próxima vela porque todos empiezan a hablar sobre lo que ya pasó y si lo vemos desde este punto de vista que es lo que quiero transmitirles y de pronto algunos de ustedes coinciden con mi percepción y es que yo ya llegaba tarde a todas las opciones llegaba tarde a las opciones porque no entendía cómo funcionaba esto el diagrama de el diagrama de velas japonesas me muestra el pasado me muestra qué pasó desde esta vela hacia atrás pero para mí lo más importante en el trading y sobre todo en los cortos o en el trading rápido es saber qué va a pasar aquí qué va a pasar después de esta vela ese para mí era el santo grial qué va a pasar después de esta vela fue la pregunta que me llevó a investigar y a encontrar una forma más eficiente de entender el trading porque hasta ese momento yo hacía lo que hacía la gran mayoría de los traders o cripto traders que es seguir señales colocar indicadores aquí no pone lo normal que es el las bollinger vans diagramas aquí también lo puede poner en procesos estocásticos en las ondas de elliot etcétera 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 pero todo esto está orientado hacia el mismo círculo vicioso que es el pasado y yo quería saber qué pasa después de esta línea o sea cómo se va a crear la próxima vela esa era para mí la pregunta del millón sí y cuando uno utiliza trading view que es quizás en el portal de gráficas de velas japonesas más usado por todo el mundo financiero no sólo para el mercado cripto sino para todos los mercados financieros entonces ahí es donde uno dice pero si todos estamos haciendo lo mismo ahí me llegó como ese momento de verdad que fue lo que dijo al brainstem la mejor definición de estupidez es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes entonces ahí fue donde yo dije no miércoles tengo que encontrar la respuesta a la pregunta qué pasa después de esta vela cómo se va a crear la próxima vela después de esto porque digamos que dentro de trading view siempre nos enseñan a mirar la gráfica un día aquí están los los tiempos para los que llegan nuevos al canal recuerden que el propósito y la intención de este canal es compartir la información que hoy recabando a mis propias investigaciones quiero volver a hacer la salvedad y que nunca se nos olvide que ninguna de esta información se debe tomar como consejo de inversión señal de compra o de venta y cada uno de ustedes la invitación es a que se capacite se prepare se eduque y tome sus propias decisiones basados en sus propios análisis y en sus propias conclusiones para nada se debe tomar esta información del canal como consejo o una señal de compra es importante que lo tengan en claro y la segunda recomendación nunca invierta un dinero que no se pueda dejar o dar el lujo de perder aquí nunca vaya a invertir lo del arriendo lo de la salud lo del colegio sus hijos porque es una presión que no debe tener sobre sus hombros recuerden que el trading tiene un componente de un 70 80 por ciento emocional y las emociones hacen que uno cometa muchos errores entonces una vez dejado esto en claro pasemos a lo que nos atañe en este vídeo que es la técnica del price action o la técnica de siguiendo al precio siguiendo al precio está basada en en una información que vemos en todos los exchanges y que casi nadie le pone atención entonces voy a señalar por ejemplo voy a utilizar sólo dos exchanges los más grandes vainas y huevi que son los que yo más uso yo siempre prefiero utilizar las gráficas en la información con fondo blanco me parece que es menos agotador más sencillo de ver y vamos a utilizar huevi y criptowatch en el canal ya están los vídeos sobre todos estos tres y voy a mostrar o reforzar la información utilizando la aplicación de atán y que también en este canal ya hice un vídeo explicándoles qué es esta aplicación y cómo puede ser un excelente aliado en en este proceso de análisis o de establecer la técnica del price action entonces entremos en materia cuando entramos al módulo de 3 de cualquier change sea el que sea entramos por ejemplo en vainas tenemos acceso a 2 que es el clásico y el avanzado estamos en este momento aquí en el avanzado y aquí en el avanzado pues siempre vamos a encontrar unos componentes que prácticamente son estándares para cualquier par y hay un componente al que muy poca gente le presta atención porque nos hemos acostumbrado a seguir las tendencias de los canales a repetir la misma información que se procesa y se repite una y otra vez de un canal a otro pero nunca nos preguntamos por qué y eso es un paradigma un paradigma es hacer algo que todos hacen pero nadie se pregunta por qué entonces yo quiero compartirles mi punto de vista lo que encontré de acuerdo a lo que investigué no tiene que ser una ley ni ni mandatorio para todos muchos de ustedes estarán en desacuerdo algunos estarán de acuerdo la idea es que sumen más información a su conocimiento no peleen con esto no choquen permítanse o deseen el permiso de escucharla antes de refutarla o criticarla o descalificar esta información siempre he dicho y le digo mucho a todos mis suscriptores al canal o a los seminarios que dicto que quien 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 se cree producto terminado y cree que ya no puede aprender cortó el proceso de aprendizaje en su vida o sea nunca se crean producto terminado no permitan que su ego les permita acceder a más información porque todos los días estamos aprendiendo y aprendemos de muchas personas yo he aprendido de gente mucho más joven que yo técnicas que en la vida creí que me pudieran servir y ese acceso a esa información sólo se da cuando dejamos al ego al ego de lado y nos damos el permiso de escuchar una información de revisarla y luego sí calificar si nos sirve o no entonces aquí entramos ya en materia en todos los exchange ustedes van a encontrar en alguna distribución de su pantalla el libro de órdenes el libro de órdenes es el santo grial de para entender cómo se forma el diagrama de velas japonesas entonces aquí tenemos que empezar por algo que es muy importante y se llama el sprit el sprit es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra recuerden que los exchanges cambian los colores para confundirnos esto ya lo expliqué en otro vídeo pero voy a hacer un repaso muy rápidamente des en cuenta que aquí el color rojo que simboliza las órdenes de venta y el verde las órdenes de compra en la gráfica de las japonesas está al revés porque el verde simula subida y el rojo simula bajada o se utiliza para codificar bajada entonces los novatos que están empezando se confunden con estos colores y creen que este es el precio de venta y este es el precio de compra y a veces toman decisiones apresuradas sin analizar y ahí tienen el problema entonces ojo con esto porque es clave si ustedes se dan cuenta aquí el color verde lo utilizan para compra y el rojo para venta pero en la gráfica está al revés entonces ojo con esa primera parte listo una vez dicho esto aquí en el libro de órdenes estamos nosotros desperdiciando una información que es vital y les explico por qué aquí podemos ver en vivo y en directo el número de órdenes y el precio de esa del valor de esa orden esto es de una persona o de una acumulación de muchas personas que al mismo tiempo están comprando a este precio o que están vendiendo a este precio no es sólo una persona entonces tengan en cuenta que eso es se agrupa hay pares donde yo lo que hago es agrupar al máximo para poder ver algo que nos señala la gráfica y es esta línea que ustedes ven aquí esta línea de llenado voy a poner un par que no sea tan veloz para que se pueda entender mejor el concepto vamos a poner un par que no se trance tanto tan rápido vamos a suponer por ejemplo Algorand contra BTC no se mueve tan rápido como se está moviendo Bitcoin en este momento eso entonces aquí ya podemos ver la acumulación de órdenes de venta y la acumulación de órdenes de compra si ven esas franjas verdes ese llenado gráficamente me permite saber si hay más fuerza compradora que fuerza vendedora y si yo agrupo acá le digo agrúpeme a sólo cuatro dígitos después de la coma o del punto miren cómo se pone de más fácil lectura la información entonces aquí yo veo que hay una fuerza compradora muy fuerte en el 0.00404 hay 203 y en en el terminado en 5 hay 538.907 tokens de Algorand entonces hay una puja bastante fuerte aquí estamos viendo en vivo los trades o sea las órdenes que se están ejecutando en tiempo real de compra de venta y de compra entonces miren lo interesante dentro de vainas yo puedo decirle muéstrame sólo las órdenes de compra o muéstrame sólo las órdenes de venta y aquí ya puedo ponerle más ceros a la derecha para poder analizar un poco más la información y aquí yo puedo decir miércoles aquí hay una fuerza compradora buenísima en el terminado en 47 Satochis entonces puedo poner ahí mi orden de venta si o si es al contrario quiero comprar no tengo y digo bueno ¿dónde está la fuerza compradora más grande? en el punto 41 miren 41 Satochis y entonces si quiero ver un poco más veo que hay una fuerza fuerte aquí en 30 mil 40 mil dólares 41 mil unidades perdón tokens en 411 entonces puedo poner mi orden de compra ahí y es muy factible que se que se logre comprar a ese precio hay otra información adicional de estos dos que sólo la he encontrado en Bitsgap y Bitsgap es un portal que utilizo mucho se los realmente le sugiero este portal porque de todo lo que he revisado que ha sido bastante es el único en el que he encontrado pues todo lo que estaba buscando poder administrar en una sola consola varios de mis exchanges poder analizar todo mi portafolio en una sola pantalla revisar opciones de arbitraje aunque el arbitraje en este momento no está tan factible revisar señales en los principales exchanges o los que tengo conectados y utilizar bots para que me ayuden a hacer trading automático utilizando el sistema de grid trading para los que aún no tienen cuenta en Bitsgap les dejo el enlace de referido en la caja de comentarios para que utilicen este enlace y reciban un 10% de descuento perdón un 15% de descuento en su primera mensualidad y 14 días de trial completamente full full acceso a todas las funcionalidades 14 días completamente gratis para que prueben la plataforma que es excelente y aparte de eso aquí en el menú de trading está una de las herramientas que para mí ha sido de las más significativas y es el recent trades que está para mi gusto está muy muy escondido si ustedes lo ven es este cuadro de aquí abajo este cuadro de aquí abajo me acumula toda esta fuerza de compra y de venta en esta barra y me indica en el próximo minuto cómo va la tendencia en los próximos cinco minutos espérenme yo les pongo aquí a este cuadro es al que me refiero se dan cuenta cómo lo tienen de escondido para mi gusto está muy escondido voy a abrir esto un poco más y voy a señalarlo acá es este cuadro en este cuadro yo puedo ver lo que va a pasar en el próximo minuto los próximos cinco minutos los quince y los treinta si y aquí gráficamente puedo ver que la tendencia es bajista ¿por qué bajista? porque la fuerza compradora es más grande que la fuerza vendedora miren que aquí hay un veintidós por ciento veintinueve veintitrés frente a un setenta y ocho setenta y uno y setenta y siete si entonces de esa manera yo ya sé que en los próximos treinta minutos de mantenerse estas órdenes de compra ojo hago la salvedad porque una orden de compra o de venta yo la puedo cancelar en cualquier minuto y esto es lo que hacen las grandes ballenas si quieren que el precio suba ponen una orden aquí de cien millones de dólares y jalan el precio hacia arriba o si quieren hacer el efecto contrario ponen una orden de diez o cien millones aquí y jalan el precio hacia abajo eso es lo que hacen las grandes ballenas para mover el mercado de acuerdo a sus intereses pero entonces nosotros lo que hacemos de manera inteligente es ser como los pececitos que vamos detrás de las ballenas siguiéndolas y comiendo de lo que ellos van comiendo si y para eso pues esta esta es la ayuda que para mí ha sido el santo grial del tema aquí yo veo que en el próximo minuto hay una fuerza grandísima para vender pero luego se va a ir hacia abajo si la proporción cambia diametralmente de 78% de fuerza compradora a solo 22% de fuerza vendedora y sigue en la próxima media hora esa misma tendencia entonces esto que me indica pues que la próxima vela japonesa que va a haber es a la baja entonces ya lo que yo hago es mirar aquí agrupar si si yo le pongo la agrupación la que me permita la misma cripto de acuerdo al número o al valor que tenga entonces yo le pongo la mínima y aquí puedo ver donde está concentrada la mayor fuerza compradora está en los dos atochis miren entonces si yo pongo aquí dos atochis y le digo comprar el 100% en este momento no tengo balance entonces no me habilita pero si yo quiero comprar a este precio lo que hago es señalar aquí ya me pone aquí el precio que estoy señalando mírelo si y le pongo la cantidad y ya desencuentra que aquí yo puedo la gran ventaja de bitsgap es que me permite aquí jalar el precio donde yo lo quiero poner para comprar o vender esta plataforma esta plataforma realmente para mí es lo mejor de lo mejor es el top el top 1 del top 10 o sea y los invito a que la revisen la prueben 14 días gratis obtengan sus propios resultados y van a darse cuenta que uno puede hablar desde sus propios resultados entonces siguiendo con la técnica de price action si vemos otros exchanges entonces digamos aquí dentro de Binance yo le puedo decir a a Binance que que si quiero ver en más profundidad yo aquí puedo bajar el número para que me vaya agrupando si la fuerza compradora y la fuerza vendedora me la agrupa igual que lo estábamos haciendo en dentro de Bits Gap aquí si utilizábamos el classic la versión classic de la pantalla o el menú de trading tenemos un escenario muy parecido si y nos muestra prácticamente lo mismo pero en diferente ubicación dentro de la pantalla si uno quiere profundizar en si uno quiere profundizar en en la en la vista para ver más hacia arriba pues coloca solo las órdenes de compra o solo las órdenes de venta y aquí uno puede ir mirando esta acumulación entonces pongamos otro par como les decía este par se mueve muy rápido y no nos no nos permite ver gráficamente lo que les quiero ilustrar si yo pongo aquí solo cuatro ceros después de la coma y le pongo solo la fuerza de venta aquí yo veo que hay una gran fuerza de venta en los ochocientos atoches mire entonces puedo poner ese precio tentativo si quiero vender y sacarle una utilidad al activo que tengo al criptoactivo entonces antes de hacer la colocar la orden de venta es importante mirar como está el mercado y si no tengo ese criptoactivo y lo quiero comprar al menor precio posible pues hago el efecto contrario pongo las órdenes de compra y agrupo y aquí veo que hay una fuerza compradora bastante grande en los sesenta y un satochis vean un millón doscientos un mil ciento sesenta y cinco tokens y ahí hacia abajo también entonces viendo esto es muy posible que el precio se vaya para abajo entonces ya con esta información yo ya tengo más luces esto es como si estuviéramos conduciendo en la oscuridad en el auto y las luces y en total oscuridad no hay luces de de la carretera no hay nada es una oscuridad total y con las luces de nuestro vehículo solo podemos ver treinta metros hacia el frente que es lo que les decía aquí treinta minutos hacia adelante podemos ver qué va a pasar aquí entonces esta es una gran estrategia que nos ayuda a tener una luz en el camino de treinta metros hacia adelante o treinta minutos entonces aquí por ejemplo dentro de Wobi aquí tenemos el order book mirenlo también si ven que es muy parecido de una plataforma a otra entonces en el order book tenemos aquí el split que es el que nos muestra y aquí con este menú de Moore podemos ver más filas de compra y venta si esperemos que cargue la información Binance tenía este mismo esa misma esa misma opción pero no la veo acá no la veo disponible no sé si la tienen en la opción avanzada pero me permitía abrir en una ventana aparte solo el libro de órdenes si acá está Moore lo voy a señalar porque no es fácil de encontrar y a simple vista se puede perder entonces recuerden que dentro de cualquiera de los exchanges que ustedes usen en el order book pero sobre todo en Wobi y en Binance aquí encuentran muy escondido también para mi gusto la opción de ver mejor y de forma completa el libro de órdenes si entonces si entramos acá miren lo que pasa podemos ver el libro de órdenes completo para órdenes y órdenes de venta y aquí yo puedo graduar la profundidad muéstrame las 100 órdenes que hay y agrúpenmelas en tantos decimales entonces espérenme yo cambio de nuevo el par porque lo tengo en Bitcoin y Bitcoin es demasiado volátil entonces no me deja mostrarles esto en vivo de una mejor manera vamos a poner un par un par que casi no se mueva este puede ser ION contra BTC ah vea que hay algunos pares que no nos muestra el MUR si se dan cuenta son son tips que solo cuando uno lo está haciendo en vivo pongamos una moneda una stablecoin a ver si con las stablecoin tenemos acceso a ese y pongámoslo con ADA ah perdón lo estaba mirando al lado que no era es acá si si está mire ADA contra BUSD claro es que me pasé la versión avanzada y no me fijé que estaba al otro lado entonces ya entrando aquí al MUR podemos ver el libro de órdenes completo y aquí podemos especificarle la profundidad del libro de órdenes que queremos ver el número de decimales a la derecha del punto si yo le puedo decir y vea como me simplifica la vista cuando agrupo los los ceros que hay después del punto o de la coma si digamos que dejar uno es más que suficiente porque aquí ya me puede ver aquí gráficamente usted se ubica y puede ver que hay una tendencia al alza porque hay una tendencia al alza porque la fuerza vendedora es más grande que la fuerza compradora si y ahí gráficamente usted ya puede decir va para arriba el precio entonces cuando la gráfica de los rojos para ponerlo más más sencillo si cuando este volumen es mayor que este miren así gráficamente uno lo puede ver pues el mercado va para arriba pero cuando es al contrario el mercado va para abajo entonces esta es una forma realmente muy simple y sencilla para que ustedes puedan utilizar la técnica del price action yo les voy a dejar este enlace en la caja de descripciones para que puedan leer con calma cómo funciona todo el tema pero pues yo se los traigo súper abreviado si yo siempre he dicho que para explicar algo alguien que sabe del tema lo tiene que poner tan fácil de entender que cualquier persona lo pueda entender y aquí voy mostrándoles con CryptoWatt que es otra tecnología vemos que también el libro de órdenes está muy parecido si de pronto no es tan gráficamente ameno pero aquí podemos ver este es el order book pero de forma gráfica miren es un poco más difícil de entender por eso lo dejé para lo último miren aquí ustedes pueden aumentar la vista o disminuirla y gráficamente pues también se puede ver es un poco más complejo yo por eso les sugiero usar pues el que tiene internamente tanto Binance como Wobi y para mí el campeón de todos es BitsGap porque lo tiene organizado de una manera magistral aquí BitsGap casi siempre lo pone de esta manera yo lo personalizo aquí dándole clic aquí en este en este menú lo pego para que me quede ordenado a este lado está el diagrama de velas japonesas el libro de órdenes de mis órdenes este es el order book del par que estoy analizando y este es el recent trades que me muestra las operaciones en tiempo real que se están dando tanto en compra como en venta y aquí este cuadrito escondido es el del santo grial miren que aquí el precio va para abajo entonces si aquí ponemos cuatro horas la gráfica en cuatro horas ya vemos que la fuerza compradora está ganándole a la fuerza vendedora y de hecho el volumen nos muestra también y nos permite corroborar la información y al verlo aquí en los próximos treinta minutos la fuerza compradora es más grande que la fuerza vendedora en este par que es CPC contra BTC dentro del exchange KuCoin si entonces espero que con esta información ustedes ya salgan de muchas dudas quiero mostrarles aquí en Atani que es otra forma de ver la misma información y la misma técnica si aquí en Atani tenemos el libro de órdenes o las órdenes abiertas tenemos la gráfica que veíamos en Binance de manera vertical aquí la vemos en horizontal pero si ustedes se dan cuenta gráficamente me muestra lo mismo y si yo agrupo si yo voy agrupando el color me muestra el volumen que está represado tanto a la compra como a la venta entonces gráficamente también yo puedo corroborar lo que está pasando aquí si viene que lo que corroboro aquí gráficamente lo valido aquí en el en el recent trades que me está mostrando que hay una fuerza compradora más grande miren todos verdes hasta ahora este es el primer rojo que es una venta si y aquí veo que la fuerza compradora está con más volumen que la fuerza vendedora entonces son varias formas de ver la misma información este este no refrescó bueno está como colapsado un poco bueno ya refrescó venga lo volvemos a ver entramos aquí en humor y de acuerdo al a su venda en internet hoy como es domingo hasta ahora todo el mundo está pegado a internet el ancho de banda se se consume muchísimo más y se pone un poco lenta la conexión pero pues es un momento propicio en el que no hay mucho ruido para poder hacer el video entonces como les decía aquí vamos a ver vamos a ver si lo recarga y podemos ver el llenado esa esa barra de progreso como la que utilizan las aplicaciones cuando se están instalando para mostrarnos el nivel de progreso es el que visualmente nos ayuda a a determinar muy rápidamente si la tendencia es bajista o alcista recuerden que alcista si hay la fuerza compradora es más fuerte bajista si la fuerza perdón al revés escúseme no quiero confundirlos si la fuerza compradora es más grande el mercado es bajista si la fuerza vendedora es más grande el mercado es alcista no no quiso cargar este par pongamos otro par para poder si si está está un poco lento un poco lento Wobie vamos a cambiar de par utilicemos el Wobie token contra el icon por ejemplo y aquí entramos a nuestro libro de órdenes vamos a ver si si lo cargan exacto lo cargó entonces se dan cuenta que visualmente yo ya puedo ver como va el mercado si y si lo lo puedo agrupar pues es mucho mejor aquí Wobie no me da la opción de agruparlo como me lo da Binance pero pues visualmente yo puedo ver que en en este precio en este precio de 21.83 hay una fuerza de vendedor altísima si yo necesitara vender este token para sacar una utilidad le puedo poner por ejemplo 20.96 porque sé que la fuerza grande está en 21 entonces para garantizar que mi orden se ejecute la pongo en 20.96 por ejemplo o en 20.92 ya con eso garantizo aquí sigue creciendo sigue creciendo esa fuerza vendedora en ese punto entonces es una información bastante importante que realmente a mi me generó la confianza para empezar la usar y eso me ha permitido yo puedo poner órdenes aquí voy a mostrarles en mi exchange de Binance tengo órdenes que las coloco basado en este principio y el 90% por no decir que casi el 100% se ejecutan entonces yo las dejo en piloto automático y haciendo ese análisis las dejo ahí y me voy a dormir y al día siguiente están ejecutadas entonces en otro video les voy a mostrar cómo pueden crear órdenes Smart Orders es el concepto que se tiene dentro de Bitsgap y lo voy a voy a dedicarle un video solo a eso porque eso les ayuda a quitarse mucho peso de encima y mucho estrés y que se puedan ir a acostar tranquilos y seguros de que lo que ustedes están colocando se va a ejecutar y no van a tener sorpresas al día siguiente no quiero alargar más el video esto es todo por hoy espero que la técnica del Price Action del Price Action perdón y la forma en que el Order Book el Recent Trades y la forma en que se puede sacar esta información de estos cuadros nos permite saber qué va a pasar en la siguiente vela eso es básicamente el objetivo principal de este video espero que que esta información les sirva para sus operaciones de trading para ir completando su capacitación su entendimiento de todo lo que está pasando en estas gráficas mi hijo siempre venía y me decía papá pero yo no cómo haces para no perderte entre tanto número y un día me senté con ellos con mis dos hijos y les expliqué y ya lo entendieron y dije si esto funciona en niños de 12 y 14 años puede funcionar en adultos de muchas edades y es una información de valor que les va a permitir no ser presas de la tendencia de estar revisando gráficas cuando uno mira TradingView he visto videos donde se ponen a lanzar líneas de continuidad que cabeza hombro que hombro cabeza que en fin y realmente yo después de usarlas tanto tiempo nunca me sirvieron de una manera efectiva o con un grado de certeza de un 90% si aquí utilizaban esto que para mostrar que estuvo hacia abajo y que si vemos en la línea de tiempo y que si se llena este triángulo entonces puede ir hacia abajo puede ir hacia arriba o sea es que eso es un caricellazo puede ir hacia abajo o puede ir hacia arriba no me está diciendo nada se dan cuenta y a veces le botamos tanto tiempo y tanta corriente a una información que no nos va a permitir tener una certeza de nada yo prefiero tener una certeza de que va a pasar en los próximos 30 minutos a tener un caricellazo del 50% esa es mi mi propia apreciación y lo que quise es compartirles esta información para que todos ustedes pues puedan tenerla y tengan más opciones de analizar y de ver la información antes de tomar sus decisiones de compra o de venta a todos ustedes muchas gracias por su tiempo por seguir el canal por darle like por suscribirse por compartir la información con otras personas así podemos empezar a crear un manejo consciente de nuestros porfolios y no un manejo suertudo que es donde nos exponemos a perder nuestro dinero nuestro capital a todos ustedes una feliz noche y hasta el próximo video de nuestros Gracias por ver el video.